Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que empezamos ahora hace poquito con el doctor Bernasconi a trabajar acá en la clínica y quería dejar un mensaje importante para todas las mujeres, ya que estamos en el mes rosa, octubre, que es el mes de sensibilización contra la lucha contra el cáncer de mama, el 19 de octubre, la Organización Mundial de la Salud, o sea, a nivel internacional, es el día de la lucha contra el cáncer de mama y es importante que todas las mujeres sepan que el tema de los controles, cómo acceder, qué tienen que hacer para mejorar su salud y prevenir o por lo menos detectarlo a tiempo. Doctora, ¿cuál es la franja etaria, la edad que una mujer tiene que comenzar a concientizarse, a realizar los estudios? En realidad los controles comienzan desde la adolescencia, es decir, todas las adolescentes tienen que hacer los controles con su ginecólogo o ginecóloga de cabecera, son controles habituales, el ginecólogo va a decidir cuándo pedir ciertos estudios, pero con respecto a la mama, los controles, lo que se denominaría screening, es a partir de los 40 años una mamografía anual que se las va a pedir su ginecólogo y en un caso de pacientes que tengan antecedentes de cáncer de mama, por lo general puede ser antes de los 35 años alguna mamografía de screening y si no, 10 años antes de la edad, digamos, que se diagnosticó en su familiar de primer grado. ¿Tiene impacto hereditario el cáncer de mama, doctora? Tiene, digamos, no es que sea hereditario, la población tiene un riesgo superior al riesgo que tiene la población general de tener cáncer de mama, no quiere decir que una paciente porque tenga algún familiar con cáncer de mama, sí o sí lo vaya a tener, solamente es hacer los controles a tiempo, su ginecólogo le va a decir cuándo hacerlo, por eso la importancia del control. Hablamos de las mujeres, ¿y los hombres también hay que hacerse los estudios por parte de nosotros los hombres? Sí, exactamente, si hay antecedentes de cáncer de mama es importante y es importante que los hombres sepan que el cáncer de mama también existe, solamente si tienen antecedentes o si notan en un examen físico algo diferente en las glándulas mamarias, por eso también es importante el tema del autoexamen, es una herramienta que todos tenemos a mano, a disposición, es importante que las mujeres y los hombres también sepan que no les dé vergüenza, que se conozcan, que se auto perciban, que puedan tocarse las mamas, palparse, mirarse en un espejo, poder poner las manos en la cintura, las manos detrás, como si estuvieran tomando sol detrás de la cabeza, poder mirarse, palparse y detectar si hay algún bulto, algún nódulo, un hundimiento del pezón, un enrojecimiento. La mujer si se conoce es la que más puede saber cuando algo no es normal en su cuerpo, así que es importantísimo, es una herramienta muy valiosa. ¿Y qué importancia tiene para la enfermedad detectarlo a tiempo? Mucha importancia, porque si se detecta en un estadio temprano, más del 95% de los casos del cáncer de mama son curables, o sea que es importantísimo. Y por eso se hace en la mamografía el autoexamen mamario, porque por lo general si uno se lo hace los controles habituales en forma anual, se detecta siempre a tiempo. El mensaje que damos del Centro Médico Bernasconi, no preocuparse, ocuparse para la detección precoz del cáncer de mamas en este octubre rosa, doctora. Exacto, es, digamos, todos sabemos que cualquier consulta médica, estudio, genera cierto grado de estrés en las personas, porque genera miedo, miedo a tener algo, pero hay que ocuparse, como bien dijiste, hacer los controles y siempre que se hagan los controles se puede detectar a tiempo, la detección temprana es lo que mejora el pronóstico y lo que salva a Dios.